Música Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder sudorear Música Ay, si te comparas con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntas que tú me has dado, seguro yo lo respiro Me respondería, que tú solo me has envisado, que tú caminar me prometas Que te enseño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Solo espero que llegue ese día, que ya no diría que sea mi pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón Ay, si te comparas con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntas que tú me has dado, seguro yo le respondería Que tú solo me has envisado, que tú caminar me prometas Que te enseño mucho Carmenza, que te eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Solo espero que llegue ese día, que sea novia mía, que sea mi pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Gracias por ver el video.